Oye, eh... Acabo de hablar con Tom, vocalista de Incantation Ellos tienen un problema, ya usan dos guitarras y en este problema no tenemos dos guitarras, así que Incantation lamentablemente no va a poder tocar ahora Sorry, sorry, sorry Ellos pidieron que le damos las disculpas pero están acá y si ahí se los ven se pueden tomar una cerveza con ellos porque vino justamente... la gente de Tef, la gente de Incantation vino a compartir con ustedes chupar, miren ahí está el bajista compadre muy buena tela y por ahí anda el track también de Tef, pueden tomarse una chela y nosotros les vamos a manizar el vacilón con estas tonadas del chile lindo y ahora si no hay tonadas del chile lindo vamos a tocar algo vamos a tocar algo no, 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 vamos a tocar algo más playero que una la garrafa y nuestros aliados porque, Álvaro, please porque ustedes saben que Dorso, a pesar de que ustedes nunca lo hemos conocido mucho Dorso tiene una religión que, ustedes muchos por ser satánicos porque ustedes saben que nadie puede escuchar Dorso si no es satánico han leído a Lovecraft y ustedes saben que nosotros realmente creemos en la vela o que nosotros adoramos a Tulu y después de 10 años de rendirle culto a Tulu sacrificar vino a pinge y en todo el cuento logramos la retribución que fuera tener estos aliados estos seres de Cochayuyo que nos ayudaron en una ocasión bastante obligar y la canción dice así ¡Vamos! 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 ¡Vamos!